Llega Navidad y con ella uno de los regalos más demandados, una mascota. Sin embargo, para evitar que se traten de simples caprichos, hay asociaciones que no aceptan adopciones en estas fechas. Por mucho que adoptemos siguen sin ser un regalo. Entonces intentamos que la gente explicarles que es mejor cuando pasen estas fechas, cuando la familia lo haya pensado bien. Caprichos que se siguen dando a pesar de que ya se compra menos mascotas que antes. La gente ya está más concienciada, bien y te explican que no quieren comprar, que prefieren adoptar porque saben los abandonos que hay, pero no quita que todavía haya mucho trabajo por delante para concienciar. Aún así, albergues como Asoca el Grande no pasan por su mejor momento. Ahora mismo es de las épocas que peor estamos porque no tenemos ninguna jaula libre y tenemos muchos perros esperando a entrar. Eso sí, siempre hay un prototipo a la hora de adoptar. Entonces nosotros animamos a la gente a que cuando vaya una protectora no se cierre a adoptar un cachorro, sino que adopte un adulto de 2, 3, 4 años porque se merece una oportunidad y son los que menos salida tienen. Todos ellos merecen una segunda oportunidad y un hogar que les cuide y les acoja para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!